hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono marca motorola el cual se encuentra bloqueado pero cuando se introduce la contraseña ya sea pin o patrón o lo que sea el teléfono simplemente se apaga se reinicia y ya no inicia entonces vamos a tener que resetear el teléfono vamos a tener que formatearlo tengan en cuenta que este proceso pues va a borrar todas sus cosas como ven este pues está aquí bloqueado y repito le ponemos la contraseña correctamente y se apaga no se la compliquen vamos a hacer lo siguiente vamos a apagar el teléfono completamente hay que apagarlo si ustedes no les deja apagar el teléfono entonces deben de presionar botón de bajar volumen más botón de encendido sin soltar cuando encienda solamente suelta un botón de encendido y continúan presionando botón de bajar volumen bueno para entrar al modo de recuperación en este modelo es el motorola motocryze así se conoce este teléfono es americano pero esto que vamos a hacer pues les va a funcionar práctica prácticamente para cualquier teléfono vamos a presionar sin soltar botón de bajar volumen en algunos modelos puede ser lo contrario botón de subir volumen más botón de encendido bueno continuamos tratándose de este modelo vamos a intentar primeramente con un botón de bajar volumen presionamos botón de bajar volumen sin soltar presionamos botón de encendido sin soltar soltamos botones como ven nos lleva a este pequeño menú voy a tratar de enfocar un poquito con el botón de bajar volumen vamos a ubicar una palabra que se llama recovery mode y vamos a entrar a esa opción recovery mode presionando botón de encendido vamos a esperar un momento y se va a mostrar un robot para que aparezca el menú oculto tenemos que presionar primero y sin soltar un botón de encendido y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen soltamos botones esto nos lleva al menú el cual nos va a permitir formatear este teléfono con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción llamada wipi data factory reset y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido nos desplazamos hasta la última opción y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general listo ahora nos desplazamos a la opción llamada wipi cache partition y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido listo gente ya hemos terminado para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido listo gente el teléfono se apaga y vuelve a iniciar va a demorar unos 10 minutos de mucho en arrancar es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo cuando aparezca el asistente de bienvenida cada quien se le pone su cuenta de google la cuenta de google es aquel correo que le pusieron a la aplicación de play store cada quien la debe de conocer y para las personas que de plano olvidaron la cuenta de google en la cuenta de correo entonces tienen que hacer ahora otro procedimiento extra y diferente para poder eliminar la cuenta de google bueno gente si les fue de utilidad este vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo vídeo y antes de irme recuerden que entre mis canales debo de tener el método efectivo y eficaz para quitar la cuenta de google ánimo y nos vemos